Buenas noches, con su venia, Presidenta. Diputadas y diputados, durante décadas la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral ha sido todo un reto. Poco a poco esta lucha ha rendido frutos y aunque se mantienen algunas disparidades, eventualmente las mujeres hemos ido ganando y conquistando derechos. Uno de ellos es el derecho a la maternidad. Reconocido en el año 1919 por la Organización Internacional del Trabajo, que permitió que las mujeres trabajadoras se ausentaran de su trabajo por un periodo de seis semanas después de dar a luz. En 1974, el Congreso de la Unión modificó el artículo 123 constitucional a fin de ampliar los derechos laborales de las mujeres en materia de maternidad. Con dicha modificación, el periodo de descanso para las madres trabajadoras se amplió a tres meses. Es claro que las licencias de maternidad juegan un rol vital en el cuidado de las infancias, pues éstas contribuyen en buena medida a su desarrollo dentro de la edad temprana. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, se ha demostrado que la estimulación de las niñas y los niños durante el primer año de vida ayuda a generar más conexiones neuronales, así como a tener un mayor desarrollo en sus funciones básicas, cognitivas y superiores. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las madres trabajadoras tienen en promedio derecho a 18 semanas por maternidad. Sin embargo, en nuestro país, según el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, la licencia de maternidad es de 12 semanas en total. La diferencia es muy grande. En la bancada naranja, buscamos con esta propuesta, se pueda ampliar el plazo de las licencias de maternidad de 3 a 6 meses. Buscamos que las madres trabajadoras de nuestro país tengan derecho a un descanso de 6 semanas anteriores y de 18 semanas posteriores al parto. Además, se propone que en caso de que los hijos o las hijas hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o que en su caso requieran de atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de 20 semanas posteriores al parto, previa a la presentación de certificado médico que pueda corresponder. No obstante a ello, aún tenemos pendiente modificar la legislación laboral a fin de ampliar las licencias de paternidad. En Movimiento Ciudadano, creemos que el cuidado de las hijas y de los hijos debe de ser compartido y por ello hemos planteado iniciativas para ampliar dichas licencias tanto para los padres como para las madres mexicanas de nuestro país. Compañeras y compañeros, el decidir ser madre no tiene que truncar el desarrollo profesional de las mujeres mexicanas. Por ello, desde la bancada naranja reconocemos el derecho a la maternidad, así como al desarrollo profesional y personal. Si bien en los últimos años hemos sido testigo del reconocimiento a los derechos de las mujeres, es innegable que aún nos falta mucho por hacer. Tenemos que seguir robusteciendo nuestros marcos jurídicos para garantizar el derecho a una maternidad segura, pues las políticas de primera infancia son de las mejores inversiones que podemos hacer para contribuir a una sociedad. Estamos ante la posibilidad de fomentar los derechos laborales de las mujeres trabajadoras al tiempo que trabajamos para garantizar la dignidad humana y con ello lograr un México de iguales, porque el derecho a la alegría es el derecho a la maternidad. Es cuanto, Presidenta.